¿Cuáles son los números en seis ceros? ¿Por qué lograron el ayuntamiento y el presidente municipal ahorros tan importantes? Los ahorros tienen que ver sustancialmente con el hecho de que pagos como estos ya no lo estamos haciendo. Otro tipo de pagos que en su momento se los puedo explicar detalladamente, que este ayuntamiento ya no lo está sintiendo como un compromiso, no lo está haciendo así, es por eso que también estamos nosotros ahorrando bastante. Gracias.